que no hola que tal antes estamos aquí con otro nuevo juego indie se llama dragon cliff y es un rpg y la resolución vale me ha dejado 1990 por 1080 y full screen vale y por qué y a ver si ahora ahora está el truco hecho está el game new game vamos a ver cómo va esto es un prólogo después de muchos años la gente empieza a hablar sobre el príncipe sobre la rebelión contra el príncipe lo que tragedia vale diseñar nuestro emperio está infectado a los monstruos y el emperador está vale un poquito hace y rápido no quiero ver esto explora el del bosque de madera y mata pues normal para saber bien este caótico emperio necesitamos conducir a exploradores y me dan esto vale es de rpg y de construir no por lo que veo a ver esto son los aventureros que tengo y que tengo que hacer como me muevo es que no sé ni quién soy estoy para ir más rápido vale y si le debe vale vale tic no edicti no y confir vale solo puedo cambiar vale eh consumable esto que vale no tengo nada y aquí un ford el lvl 1 vale ahí empezamos qué hago eh atacan solo no No sé si podré controlar yo algo ahí. ¡Dios! Vale, vale. Si puedo hacer los ataques. Vale. Podéis hagan un punto. Cofre. A ver, vamos a coger esto. Ah, mira. O sea, lo que había en los otros, he cogido uno. Vale. Nuevo título. Ya sé. Esto que es. Aquí porque hay alguien. Quest. Complete Quest. Vale. Táticas, ¿no? Y colecta, ¿eh? Si quiere expandir nuestra ciudad y atraer más gente, es crucial tener una fuerte economía. Los recursos recolectados durante las exploraciones pueden ser usados para producir equipos. Que pueden ser equipados en nuestro aventurero. Produce cinco armas y cinco armaduras. Vale. ¿Y dónde es? Esto es. Quiero ir aquí. Vale. El Shad de estos dos los Shads. No hay un evento. No hay nada. Esto es que. Exploración. Y cómo me muevo ahí. Ahora, hombre. ¿Dónde está el Blacksmith? Edge. Ahí. Produce. Por cuatro, ¿no? Por cinco. A ver, ¿cuántas tendría que producir? Cinco. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Vale. Ese es todo y no puedo porque no tengo más. Armas. Vale, vamos a producir cuatro. Son cinco los que tengo que producir. Voy a tener que hacer otra vez el level uno este. O eso creo. Vale, ahora si lo doy aquí. Ah, puedo ir. Vale. 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 Pues lo ha subido ese. Este no. Vale, se lo iba con el botón derecho. A ver si yo era la fada. O sea. Muy bien. He quedado una y una, ¿vale? vamos a ir de aventura otra vez, con este equipo, no, no, al nivel 1 otra vez esto que es que aparte, ¿no? toma ahí está la barra de cuando está, que acabamos esta va así, popopopopo y bing esta va, bing, 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 bing y hace vamos a hacer otro bing, 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 bing vamos a coger este ahora, a ver qué tal este es especial, o no, el especial es la que es, yo no lo normal o yo qué sé, rano bueno especial, vale a ver si ahora si tengo, oh voy a producir, dos de este ya que puedo se me parece que es mejor ya he cumplido un requisito de una de las misiones Ya ves el arma, el arma sigue siendo lo mismo, tenemos que construir solo una, solo quiero una. Ahí. Vale, colector ya lo ha completado, espérate, vamos a equipar, no, no, quiero equipar primero. Tu que eres level 5, no puedes, este es level up, level up, vale, y crece, vale, y a este mismo tío. Y este no me aumenta, vale, vamos a por ahí. Este que es normal drunk asesino, este es. Psychical Damage, Lighting Damage, y este Poison Damage, quiero poner la capa, no, que esta este, esta mucho mejor, y vamos a ponerle a este también, vamos a dejar el pobre aquel sin capa, y ya esta, vamos, este no es, de donde era para hacer las jueces, aquí no, vamos a dejarlo. Camino de la aventura, vale, y practica. Usa cualquier táctica en batalla 15 veces, por ejemplo, sabote, ¿esto qué es? Que me lo... vale... No sé, vale, lo puedo por 500, yo tengo dinero, cuando tenga dinero esto... Y esto no se mueve el mapa este... Recluta a un aventurero, orden... vale... Vende un arma... vende una armadura, eso lo voy a hacer ahora... Product no, quiero auto-shave... Bueno, ¿y quiero vender esta? ¡No! No quiero, no... Pfff, qué asco... o lo he vendido... ¿Qué estoy haciendo? Pfff... Mera, tú lo que estoy dando... Que no me han ido nada Cómo se venden, tío No sé Vamos a intentar hacer nivel 2 No tengo Uh, esta está más durita Uy, uy, uy Vale, ¿qué has hecho? No Ay, qué tal Vaya Vamo Ala Ahí hay uno Que va, esto no lo hace Ahora es bien Más duro este, ¿no? Fuera Vamos a ver del medio ¿Esto qué es? 500 Tengo 200 ¿Se quiere ir? Buenas señores Voy a dejar aquí este primer gameplay De Dragon Cliff Bueno, o este gameplay Podéis hacer una idea de cómo va, eh Construir la ciudad y hacer aventuras Sin tipo de RPG Es como más que nada un manager A los que le guste este tipo de juegos Le gustan a mí no me hacen mucha gracia, la verdad Y nada, espero que os haya gustado Y